Descárgate la aplicación del Bibliobús y Bibliotecas de la Diputación de Segovia. Es gratis y podrás tener en tu teléfono toda la información del servicio. Localiza al Bibliobús sus rutas, avisos, incidencias y actividades. Y tendrás en tu bolsillo todo el contenido. Reservas, catálogo, geolocalización, calendario, novedades. Descárgatela. Es gratis. Diputación de Segovia. Área de Cultura y Juventud.